Se levantó temprano, no piensa en ti Solamente quiere disimular el daño que le hizo El cabrón que la trató mal Ay, mira cómo va, anda por ahí Siempre dispuesta, dice, todo cambiará Y que un amor cualquiera no va a conseguir Vive su vida sin maquillaje Ella luce simplemente solo un traje La personalidad pa' ella es lo que más vale Aquí no se trata de ser más que nadie Se puso madura, se puso bonita Nadie me controla esa muchachita Sale con sus amigas, son independientes Ya ningún hombre le perturbará su mente Se puso madura, se puso bonita Nadie me controla esa muchachita Sale con sus amigas, son independientes Ya ningún hombre le perturbará su mente Y oa, oa, mira cómo baila y aperrea sola No se puso bra y no le para bola Le gusta que en la vean cuando se descontrola La disco descontrola Es la soltera ya Con botella en mano hierba pa' enrolar Esos ojitos rojos ya no lloran más No quiere nada serio, sola va a bailar Vive su vida sin maquillaje Ella luce simplemente solo un traje La personalidad pa' ella es lo que más vale Aquí no se trata de ser más que nadie Se puso madura, se puso bonita Nadie me controla esa muchachita Sale con sus amigas, son independientes Ya ningún hombre le perturbará su mente Se puso madura, se puso bonita Nadie me controla esa muchachita Sale con sus amigas, son independientes Ya ningún hombre le perturbará su mente Se puso bonita, se puso bonita, se puso bonita Esos ojitos rojos ya no lloran más No quiere nada, se descontrola, no va a bailar Y oa, 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 como oa, ella perreza sola Se puso bra y no le para bola Que en la vean cuando se descontrola Se puso madura, se puso bonita Nadie me controla esa muchachita Sale con sus amigas, son independientes Ya ningún hombre le perturbará su mente Se puso madura, se puso bonita Nadie me controla esa muchachita Sale con sus amigas, son independientes Ya ningún hombre le perturbará su mente Fandinho Colo, la joya Dai Chibi Fandinho �� La jocó Espíritu Son 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 扯